Bueno, ahora sí, por fin les traigo el video que les había prometido y les doy la bienvenida a esta materia que se llama Taller de Integración de Tecnologías Generativas de Imagen y Sonido. Tiene un título bastante largo, que antes se llamaba Taller Multimedia, que probablemente era un poco más fácil de recordar como título. Mi nombre es Juan Ramos, me dicen también Jao, me pueden llamar Juan, Jao, Profe, Batman, como ustedes quieran. El mail que vamos a utilizar para esta materia es catedrajuanramos.com, que figura también en el campus, o sea, si ustedes lo vieron de ahí, es este mismo mail. Es una novedad para los que ya habían cursado conmigo antes, porque se me estaban saturando mucho las otras cuentas que tenía y a veces llegaba tarde a contestar mails y eso, entonces directamente generé esta nueva cuenta que es exclusiva para las materias de la universidad. Yo trabajo en el laboratorio de acústica y psicoacústica, que está en Florencio Varela, pero pertenece a la Universidad de Quilmes. También cuando termine este tema de la cuarentena, me pueden llegar a encontrar en la oficina 84, que es la que está en el tercer piso al lado de las oficinas de dirección. Estoy hablando de la universidad. Mi página web es www.javarramos.com.ar, aunque está un poquito desactualizada ahora. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, en este vídeo, de qué se trata la materia, qué son los temas que vamos a ver y cómo lo vamos a abordar. Así como dice el título de esta materia, Taller de Integración de Tecnologías Generativas de Imagen y Sonido, nosotros vamos a ver principalmente lo que son los fundamentos de cómo se generan las imágenes digitales, también cómo se pueden procesar, y vamos a aprender a integrar sonido en estas producciones. Vamos a tener una mirada principalmente artística, que la vamos a basar también incluso en la interacción humana, aunque eso va a depender del caso. Pero digo primeramente artística porque también podemos llegar a generar aplicaciones que no necesariamente sean una obra de arte, pueden llegar a funcionar como utilidades para otras situaciones, que ya vamos a ver durante la materia. Vamos a trabajar en una plataforma que se llama P5JS, y vamos a utilizar además algunas librerías y otros software relacionados. A partir de ahora, cada vez que digamos P5JS, vamos a abreviarlo como P5, para ser más rápido de mencionar, así que cada vez que vean escrito esto, yo simplemente voy a decir P5, y ya vamos a ver de qué se trata. P5JS es lo que se llama una librería de Javascript, que es un lenguaje de programación. Está pensada para hacer código creativo, y está pensada además sobre todo para que sea accesible e inclusivo para artistas, también para diseñadores, educadores, principiantes y cualquier otra persona. Utiliza la metáfora de lo que es un sketch, que en castellano es un boceto. Tiene un conjunto de funciones de dibujo y procesamiento de datos muy muy grande, y además como es Javascript, va a funcionar sobre navegadores web. Si no saben de qué estoy hablando, no se preocupen, porque ya vamos a ir viendo cosa por cosa. De hecho, podemos programar todo esto en un editor online desde cualquier parte. No necesariamente tenemos que instalar nada en la computadora para trabajar. Así como trabajamos, por ejemplo, con Google Docs, etc. P5 no se limita solamente a un lienzo, a un canvas que utiliza de dibujo. Se puede pensar toda una página web, como un sketch, incluidos objetos HTML, video, utilizar una cámara web, sonido y un montón de cosas más. P5 está basada en un proyecto que se llama Processing, que trabaja en Java, que también está pensada para enseñar los fundamentos de la programación en un contexto visual, que sirva para hacer una producción profesional relativamente fácil de usar. Algo muy importante es que P5 es gratis y aparte es de código abierto. Es decir, si uno busca en internet, va a encontrar todo el código fuente de cómo está programado P5. Incluso puede modificarlo y hacerse su propia versión. Este es un ejemplo, después lo vamos a ver mejor, de cómo se ve el editor de P5 cuando uno trabaja en el editor web. Aunque no es la única opción, se pueden usar otras formas de edición. Pero esta es la más práctica, la que probablemente vamos a usar la mayor parte de la cursada. En la clase que viene vamos a hacer una introducción a cómo es esta interfaz, qué es cada cosa, qué representa este dibujo que está acá, etc. Así que esto solamente lo dejo como un pantallazo para que se den una idea. Pero vamos a aprender cosa por cosa durante la clase que viene. Ah, bueno, pero ¿cómo que programación? Pueden llegar a pensar, yo no entiendo nada de programación y todo ese tipo de cosas. Pero no se preocupen porque realmente P5 es muy fácil de usar y está especialmente diseñado para artistas y sobre todo personas que no tienen experiencia en programación previa. Es realmente muy fácil de usar. Si no, acá tenemos a nuestro amigo Chuck, que puede hackear al FBI con una calculadora. Ahora les voy a mostrar así un pantallazo rápido de qué tipo de cosas podemos llegar a crear utilizando P5. Para eso permítanme ir a mi navegador web. Vamos a salir de acá. Por ejemplo, bueno, acá tenía la ventana que les mostraba recién. Ven acá está animado ese dibujo que veíamos estático hace un ratito en la diapositiva. Y les voy a mostrar un par de proyectos que tengo acá cualquiera que fui encontrando que me parecen bonitos para mostrarles. Por ejemplo, dice click to drop seed para tirar una semilla. Entonces voy a hacer un par de clics. Y fíjense lo que va pasando. A esto es lo que nos referimos cuando decimos código creativo o generación de imagen en tiempo real. Todo esto está hecho en base a un código de programación que si yo cliqueo acá puedo verlo. Y puedo ver todo el código de cómo está hecho este dibujo. Que como habrán notado es interactivo porque yo puedo hacer click y depende de lo que yo haga van a pasar cosas diferentes en el dibujo. Y así como este tenemos muchos otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a escribir en este cuadrito de texto, por ejemplo, un texto cualquiera. Voy a apretar en este botón. Y acá me aparece otro sketch interactivo. Que fíjense, son una colección de pelotitas con el texto que yo le escribí. Y si yo cliqueo en una de ellas puedo moverla y golpear las otras. De hecho puedo hacer un caos acá y expulsar alguna pelotita afuera del cubo este. Este es como otro ejemplo de una pequeña obra interactiva. Después tenemos algunas cosas que por ahí no son necesariamente interactivas. Pero fíjense que funcionan adentro de un navegador web. Y esto se puede integrar perfectamente en una página cualquiera. Ven, yo puedo mover el mouse acá y aparece follow me. Es como un pequeño póster de adorno. Después tengo este otro que dice line. Yo no sé si quizás el autor quiso escribir, o la autora, dice Katie Huang. Quiso escribir lie, mentira. Y cuando yo acerco el mouse aparece la palabra line, línea. Después también podemos integrar sonido, por supuesto, en estas obras. Vamos a ver un ejemplo. Sí, este es un ejemplo muy simple. Que está generando esta música en tiempo real. A partir de un pequeño código acá que nos muestra. Que simplemente está reproduciendo un patrón. ¿Sí? Y a su vez reaccionando la imagen según ese patrón. Después podemos hacer cosas un poquito más complejas. Por ejemplo análisis FFT. Nos está mostrando con estas barras la intensidad que hay en distintas frecuencias de sonido. Después tenemos algunas cositas que podemos hacer procesos. En este caso según donde yo mueva el mouse. Se generan distintos efectos en el sonido. Si, siempre con este criterio de interactividad. Este es un poco lo que se dice cacofonía. Es un sonido medio caótico. Que genera sonido con un algoritmo que se llama automata celular. Luego tenemos otro tipo de cosas. Como por ejemplo esta. Fíjense cuando yo le doy play acá. Voy a hacer un clic en el medio de la pantalla. Y fíjense lo que pasa. Yo puedo mover el mouse. Miren ahora que nos arranca la música en serio. Ven que como que las partículas van siguiendo mi mouse. Y aparte moviendo ese ritmo de la música. Fíjense que bonito como es el que se arma. Si, esto está pensado como una pequeña obra. De audiovisual digamos. Podemos ver el código haciendo acá. Si, ya vamos a aprender exactamente como funciona todo esto. No se preocupen ahora. Tenemos este otro ejemplo. Fíjense la partitura que está toda desarmada. Y yo voy moviendo el mouse para allá. A la derecha. Y se va armando. Si. Va reaccionando. Según como yo muevo el mouse. Creería que hay obras electroacústicas que tienen partituras como estas. Después tenemos otro tipo de cosas. Por ejemplo. Fíjense esta que está armando dibujos a partir de trazos. Que se van como poniendo más o menos al azar. Pero van teniendo al final un sentido. ¿Si? Fíjense como se forman las imágenes. Y luego podemos trabajar con algunas cuestiones que ya tienen que ver con aceleración en la placa de video. Si. Por ejemplo esto. Está trabajando con unos cubos en tres dimensiones. Fíjense como se ve. Y yo puedo incluso mover la cámara. Mover el punto de vista. Y fíjense que se va calculando en tiempo real la iluminación. Etcétera. Yo me puedo acercar. Meterme adentro de la escena. Y seguir jugando con la cámara. Después tenemos otro ejemplo parecido. Con una especie de toroide. Que parece un adorno para bebés. También me puedo alejar. Me puedo acercar. Todo esto podría ser sonorizado perfectamente. En la otra cara no hay nada. Acá estamos. Y fíjense como la iluminación se va calculando en tiempo real. Estas son todo un montón de cosas que podríamos llegar a hacer en P5. Acá en esta página que al final del video se las voy a dejar en la bibliografía. Tienen una colección de un montón montón de ejemplos muy lindos. De cosas hechas en P5. Fíjense. Vamos bajando así. Hay un montón. Podemos poner Show More. Hay un montón más. Bien. Continuamos entonces con la presentación de las diapositivas. Y vamos a hablar de. Más concretamente de qué temas vamos a tratar durante la cursada. Vamos a hablar de la teoría de la imagen digital. Y cómo se representa. Eso de hecho va a estar en el video que sigue. También vamos a hablar un poco de la teoría del color. Que también va a estar en el video que sigue. No se preocupen porque va a ser bastante breve y bastante al grano. Vamos a ir viendo durante la cursada. Muchas cosas que tienen que ver con cómo funcionan los procesadores de imagen. Filtros. Como por ejemplo cuando ustedes hacen en Photoshop un blur. O hacen una detección de bordes. O aumentar el contraste. Ese tipo de cosas. Quizás no vamos a entrar en grandísimos detalles de todo eso. Pero vamos a explorar y tener una noción de cómo es que funcionan en el fondo. Este. Al mismo tiempo. También vamos a tocar temas que tienen que ver con cómo funcionan los motores de videojuegos. Porque perfectamente podríamos hacer juegos con P5. En el camino. No como algo especialmente diseñado. Pero lo vamos a ir tratando todo el tiempo. Vamos a ver lo que son estrategias de aritmética. Es decir matemática. Muy simples. Y de lógica simples. El límite va a ser la imaginación. Pero. En general vamos a trabajar siempre con operaciones. Como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y poquito más. Así que no se preocupen por el. Uy yo no entiendo de matemática. Etcétera. Vamos a trabajar con cosas muy simples. Este. Lo interesante lo va a dar la combinación que hagamos. ¿Sí? Y por supuesto como P5 es un. Está basado en lenguaje de programación que es javascript. Vamos a ver. Un poco de lo que son los fundamentos de los lenguajes de programación en general. Es decir. Cuando terminen esta materia. Probablemente. Van a tener una mínima noción de cómo funcionan todos los lenguajes de programación. En general. No en específico. Pero si en general. Y si ustedes que de pronto quieren agarrar. Python. C. O cualquier otro lenguaje. Van a tener. Por ahí. Herramientas más. Este. Para acercarse más fácil a esos lenguajes. Y otra cosa importante. Es que. Podemos llegar a utilizar dispositivos externos. Para controlar o visualizar cosas. Por ejemplo. Controladores MIDI. Este. Cámaras web. Etcétera. Etcétera. Cualquier cosa que se pueda conectar a una computadora. Lo vamos a poder utilizar con P5. Bueno. Les dejo acá la lista de contenidos mínimos. Este es lo que está en el programa. No la voy a leer toda ahora. No tiene mucho sentido. Si quieren. Pongan pausa al vídeo. Y pueden ir leyéndola. Probablemente no lleguemos a ver. Todo. Durante una cursada regular. Se llega a ver todo. Pero dado que estamos con esta. Modalidad virtual. Etcétera. Probablemente algunas cosas. Tengamos que ir reduciéndolas. Y yo. Además. Siempre trato de hacer un foco. En lo que a ustedes les vaya interesando. Durante la cursada. Y de pronto. Dejar de lado algún tema. Y ver más específico otros. Según los intereses que vayan teniendo. También. Porque me parece más importante. Que puedan de pronto tener una idea. Y. Lograr realizar esa idea después. Bueno. Materiales que van a necesitar. Para hacer la materia. Muy pocos. Vamos a trabajar casi siempre. Según un navegador web. Este. Por eso vamos a necesitar. Una computadora. Que puede ser con Windows. Mac. Linux. Puede ser una Raspberry Pi. Cualquier cosa. Prácticamente. Que tenga acceso a internet. Aunque no necesitan. Una conexión potente. Porque esto. Como es. El código es texto. Básicamente. Vamos a trabajar. Eh. Con. No más potencia de conexión. De lo que necesita. Por ejemplo. Abrir los mails. Si. Con. Con que los mails anden. P5 va a andar. Porque el resto trabaja. Sobre su propia computadora. Por más que lo editamos. En un navegador web. Se pueden utilizar. Celulares y tablets. Este. Pero. Es. Es casi imposible. Es muy engorroso. Trabajar. Lo que es la escritura. En un celular. Porque es muy complicado. Si no tenemos un teclado físico. Con teclas. Para escribir. Pero se puede. De hecho. Cualquier cosa que hagamos. En P5. Se va a poder visualizar. En un celular. En una tablet. Sin ningún problema. A lo sumo. Habrá cuestiones de rendimiento. Que probablemente. En una computadora. Eh. Anden las cosas. Un poquito más rápido. Pero en general. Cualquier cosa. Soporta. Javascript. También. Se puede trabajar. Sin conexión a internet. Si alguno. O alguna. Tiene esa necesidad. Contáctese conmigo. Que. Vemos alguna manera. De implementar esto. Eh. Pero insisto. La conexión. Que se requiere. Es mínima. Este. Incluso se puede usar. Este. Un celular. Como modem. Y va a funcionar. Sin ningún problema. Bien. Pasemos a lo que es. Como vamos a organizar. La materia. La vamos a dividir. En dos partes. Una primera parte. Que va a ser. Un poquito más acelerada. Quizás. Un poquito más intensa. Donde nos vamos a familiarizar. Con el lenguaje. Y vamos a hacer unos ejercicios. Una serie de trabajos. Prácticos. Que va a terminar. Con un primer parcial. Que va a ser. En algún momento de octubre. Todavía. Lo tengo que definir. Pero este primer parcial. Va a ser muy sencillo. Porque va a ser. Simplemente. Entregar completos. Los trabajos prácticos. Que fuimos dando. Durante la cursada. Es decir. Ustedes lo fueron haciendo. En fechas. En tiempo. Que se yo. Cuando llega el momento del primer parcial. Me traen los mismos trabajos. Quizás corregidos. Quizás. Con alguna. Mejora. O lo que haga falta. Y eso. Lo considero como el primer parcial. Así que no va a haber un examen escrito. Ni nada por el estilo. Y una segunda parte. En la que vamos a plantear. La realización. De un trabajo final. Este. De una obra. Un proyecto. De trabajo final. Y vamos a dedicar. Toda esa segunda parte. Para hacer. Esta. Este trabajo final. Y al mismo tiempo. En simultáneo. Ir viendo. Proyectos. Que yo voy a ir. Seleccionando. Como los que les mostraba. Hace un ratito. Como para tener. Ejemplos. De cosas. Copadas. Interesantes. Que se pueden llegar a hacer. Es decir. En síntesis. Vamos a hacer. Una parte. De aprendizaje. Y una segunda parte. De dedicarnos. Al trabajo final. Tradicionalmente. Hacemos una muestra. De fin de año. Que estaría. Muy bueno. No perderla. Aunque sea. De esta manera. Así. Virtual. Como tenemos. La ventaja. De poder trabajar. Sobre navegadores. Web. Y toda esta. Cuestión. Podemos pensar. De alguna manera. Quizás. De hacer una. Exposición. Una página. Con los trabajos. Que queden expuestos. Como a modo de muestra. Eso lo vamos a ir charlando. Durante la materia. Seguramente. Después. En lo que es. Cómo nos vamos a manejar. En sí. Vamos a ver. Algo de teoría. De hecho. La teoría. Va a estar. Más que nada. En el próximo video. Y repartida. En algunas cosas. Pero las. La materia. Es casi totalmente. Práctica. Por eso. Se llama taller. Justamente. Por eso. Vamos a ir haciendo. Una serie de ejercicios. Que los que les comentaba. Recién. Para aplicar. Cada tema. Que vayamos viendo. Y. Pero estos ejercicios. Van a tener. Consignas. Relativamente. Abiertas. Por eso. Porque a mí me interesa. Que demos. Como escribí acá. En la diapositiva. Rienda suelta. La creatividad. Y. Sí. Por qué no. El humor. También. Vamos a tener. Unos apuntes. Este. Nos vamos a basar. En un apunte principal. Y algunos. Complementarios. Este. Pero. Todos los temas. Los vamos a ir viendo. En. En los encuentros. Que hagamos. Así que. El apunte. Va a ser una cuestión. Más de. De soporte. O de consulta. Es muy importante. Hacer los ejercicios. Porque. Se aprende haciendo. No. No hay otra manera. En este. En este terreno. Digamos. Este. No. No hay manera. De. Estudio. El último día. Y. Este. No. 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 Lo que vamos a charlar. Después. Es. Cómo organizarnos. Con los encuentros virtuales. El. Cuatrimestre pasado. Yo no estuve. Haciendo. Encuentros virtuales. Pero. Esta vez. Somos. 34. Personas. Así que. Me parece. Que va. A rendir. Mucho más. Y aparte. Por el tipo de contenido. Que tenemos. Que hagamos. En. Más. Breves. Por supuesto. No vamos a tomar. Las cuatro horas. Originalmente. Propuestas. Para la materia. Pero quizás. Por ejemplo. Podemos decir. Un horario. De. 16 a 18. Algo así. Dentro de lo que era. El horario original. De la materia. Después. Yo les voy a mandar. Alguna. Quizás. Alguna encuesta. O algo. Para que nos pongamos. De acuerdo. En un horario. En. Lo mismo. En el. Medio. Que puede llegar. A ser por Zoom. O por. Por Meet. No lo sé. Todavía. Hay que ver. Qué nos conviene. Más. Por último. Vamos a pasar. A la bibliografía. Vamos a tener. Un texto principal. Que se llama. Introducción al P5. Escrito por. McCartney. McCarty. Y algunas personas más. Este. Está en castellano. Es. Por eso. Vamos a tomarlo. Como. Texto principal. Vamos a tener. El editor web. Que es el que les mostraba. Hace un ratito. Y vamos a ver. Cómo funciona. La clase que viene. Tenemos la página oficial. De P5. Que es esta. Fíjense. Que es la misma. Es la misma dirección. Pero sin el editor. Acá tenemos. Todo lo que es. La documentación. De cómo funciona. El lenguaje. Vamos a tener. La explicación. De prácticamente. Todo. Y ejemplos. Además. También tenemos. Esta web. Que les muestro. Hace un ratito. Openprocessing.org. Donde está lleno. De ejemplos. Muy lindos. Para ir viendo. Donde todos. Podemos ver. Todos los códigos. Eso. Es lo más interesante. Hay un canal. De YouTube. Que se llama. Decoding Train. De un muchacho. Que se llama. Daniel Schiffman. Que está. Está buenísimo. Aparte. Van a verlo. Este. Mostrando. Sus vídeos. La forma. En que él. Los explica. Se van a enamorar. Del tipo. Es genial. Este. Está en inglés. De hecho. Vamos a ver. Mucho material. Que por ahí. Este en inglés. Pero. Tenemos la ventaja. Que YouTube. Hoy en día. Tiene sistemas. De subtítulos. Automáticos. Y de traducción. De los subtítulos. Automáticos. Que yo lo he usado. Un montón de veces. Y. Se perderá alguna palabra. Pero funciona. Bastante bien. En general. Y nos permite. Acceder a un montón. De contenido. De buena calidad. Realmente. Que si no. Nos perderíamos. Después tenemos. Dos textos. Complementarios. Que están. En inglés. También. Que se los dejo. Por. Si les da curiosidad. Si quieren ver. Sobre todo. Más ejemplos. Que por ahí. No hace falta. Entender exactamente. El idioma. Pero podemos ver. Los ejemplos. Y bueno. Cualquier cosa. Que necesiten. Consultar. Por favor. No duden. En escribirme. Un mail. Por el campus. Que yo siempre. Reviso todo. Puede ser que. Me atrase un poquito. Para contestar. Pero siempre. Recibo todo. Y. Estén atentos. Atentas. Otro video. Que les voy a mandar. Donde vamos a ver. Lo que es. Una introducción. A la teoría del color. Y como se representan. Las imágenes digitales. Porque va a tener que ver. Directamente. Con como arranquemos. A trabajar. Sobre P5. Así que. Nos hablamos luego.